La casona de Sarria acepta mascotas y ofrece alojamiento con conexión wifi gratuita y terraza en Sarria. Algunas habitaciones disponen de una zona de estar. Todas las habitaciones incluyen baño privado con bañera o ducha. También tienen televisión de pantalla plana. El establecimiento cuenta con salón compartido. La zona es perfecta para practicar diversas actividades, tales como ciclismo y senderismo. La casona de Sarria se encuentra a 28 kilómetros de Lugo y a 30 kilómetros de Monforte de Lemos. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Santiago de Compostela, a 82 kilómetros de la casona de Sarria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.